Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. En una reacción que está siendo patrocinada a través de Patreon por mi gran amiga Connie Altamirano, a quien agradezco profundamente el gran apoyo entregado a este canal. Esta es una actuación de los chicos de 1999, o sea, del siglo pasado. Esta actuación tiene 25 años. Disfrutemos entonces del Argen Ciel y Cares of Venus, del Grand Cross Tour. Jovencitos. ¿Quién tomando fotos? ¿Quién es la chica que está ahí atrás? Con su cigarro de antaño, ahí está Tetsu. Aquí está Yukihiro, ¿verdad? Sí, me parece que era Yukihiro, sí. Sí, Yukihiro ese. ¡Qué control de high! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo no sé dónde están acá. A ver, déjame tomar esto. Voy a tomar una atribución. Tomar esto aquí. Abrir otra pestaña con el traductor. Y ver, ¿de qué se trata esto de? ¿Dónde es? No, 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 quería ver qué significaba, perdón. Plaza Cosmo. Debe ser en Japón. Bueno, Nichiko Tsumasuea. Ya, debe ser en Japón esto. Están hablando en japonés y le están respondiendo las chicas de público. Como siempre, un show, pero que está repleto. Un show en un espacio abierto, por lo que se ve. Y me gusta aquí, por un lado, la jovialidad de todos. No en cuanto a sus apariencias, sino que sus movimientos que han cambiado a lo largo del tiempo. ¿Quién? La primera vez que yo lo reaccioné joven. Es un tipo súper así alegre, poco menos que se está riendo todo el concierto. Creo que fue la primera vez que tocó en el Budokan. Que estaba riéndose todo el rato. O sea, estaba como súper contento. En los comentarios me dijeron los amigos de que, claro, era como era la primera vez en el Budokan. Estaba como súper feliz. Después, con los años, como que tiene un look más serio. Así como casi de un Yakuza. Pero antes, tenía una pinta así como de un joven así, rockero de la época. Con su cigarrito, con movimientos pélvicos. Parecido a lo que hace Hyde. Que todavía el día de hoy creo que lo hace. Te sube así en el micrófono acá. Creo que después empezó a usar ese micrófono adosado aquí a su oreja. Al set que tenía completo. Me imagino que hacía coros también. Debe tener por ahí una trill. Y Yuki Jiro lo conocía en un principio. Solamente por su figura, por su estampa. Por su pose. Él tiene una pose muy distintiva que lo he dicho en otras reacciones. Te das cuenta inmediatamente que es él. Una onda muy noventera en cuanto a la música. Y esa frescura de los chicos del Aruku de aquel entonces. Tremendo temazo. Tremendo temazo. Tremendo temazo. Tremendo temazo. Tremendo temazo. Cambio de clave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!